Cambio de asunto, fue asesinado un joven de 21 años de edad. Eso sucedió en la 24 Poniente y 13 Norte, en el barrio de Santanita. Iván recibió tres impactos de bala y una brutal golpiza. Justo en la esquina de su casa, hasta el momento se desconocen quienes son los agresores. Al lugar llegó la Fiscalía del Estado para realizar las diligencias correspondientes.